Es una actividad muy importante para el trabajo que se tiene planificado en la implementación del proyecto de fortalecimiento y articulación educación media técnico profesional, donde la gestión curricular es un cimiento relevante y fundamental en que se elevará la articulación del currículum entre los distintos niveles formativos, como también el fortalecimiento de las competencias docentes que van a demandar estos nuevos planes y programas de estudio. ¡Gracias! 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 Este proyecto depende de la Escuela de Pedagogía Técnica de la Universidad Católica Silva Enrique, que es el programa que forma profesores para la enseñanza secundaria técnico profesional y técnicas superiores. La carrera de técnico profesional nació como una carrera que tiene un enfoque por competencia y en ese sentido nos lleva la delantera dentro de la facultad, porque la renovación curricular que estamos llevando adelante es enfocada en competencia. Yo lo encuentro que está muy ajustado en realidad a lo que está pasando en nuestro país. Se necesitan jóvenes más preparados, las empresas están solicitando que la nueva mano de obra esté funcionando a sus nuevos requerimientos, a sus nuevos estándares. Dice, un año de experiencia en el sector educativo, siete en el sector productivo. Son ocho. ¿Qué otros problemas, qué otras necesidades se levantan frente a esa actitud del estudiante? Porque lo que se describió fue una actitud del estudiante. Entonces, ¿qué necesito yo como profesor frente a esa actitud que a lo mejor no se ha podido cambiar y que ya es parte del hábito de la escuela? Es con ese tenor que vamos a revisar algunos temas. ¿Cuál va a ser mi programa? Viene la gran pregunta de cómo contextualizo estas bases curriculares. Yo llevo, ya estoy terminando y estoy en la nueva modalidad y me doy cuenta que si antes era todo por contenido y lo daban todo hecho y resulta que ahora no, sino que uno se tiene que fijar por los aprendizajes y ahí está todo. A través de la factibilidad de la implementación de la especialidad, fíjense todos los elementos de factibilidad que vamos a mirar. Competencias docentes. Tengo un objetivo de aprendizaje determinado. ¿Ya? ¿Ya? Hay algunos objetivos clásicos donde yo voy a tener todo mi cuerpo docente superpotenciado. Pero en estas bases curriculares me aparecieron algunos objetivos con otras tecnologías, en algunas especialidades por lo menos. Entonces, yo tengo que mirar qué me va a pasar a esto. Si tengo debilidad, si tengo que mirar a esto, qué es lo que va a pasar con esto. Y en ese marco, ya, es que vamos a tomar las bases curriculares, los nuevos programas de estudio, ya, y vamos a hacer una reflexión en la escuela, cómo está el colegio frente a su especialidad. Entonces, cuando hablamos de que tengan dónde ir a trabajar en una empresa, si evaluamos cuántos contadores hay en una empresa y cuántos cargos administrativos hay en una empresa, entonces ahí quizás, porque el colegio toma la especialidad de administración como un foco donde vamos a tener más empleo para los tiquillos. Porque ese es lo que nos mueve, pues sacar jóvenes para que vayan al mundo del trabajo. ¿Crear un contrato de trabajo para estos tipos, distintos casos que hay? Porque entendí arriba yo como un problema. Más que la diste es poner un problema. Suponete, en una empresa existen 10 trabajadores y a los 10 trabajadores se les elaboró mal el contrato. Estoy poniendo un ejemplo de mi ignorancia. Sí, sí. Por lo que están viendo las niñas ahora. Entonces, y ahí se ocasiona un problema. Y puedes partir pidiéndole a las chicas que determinen cuál es el problema. Todo lo que eran los programas de estudio técnico profesional, se achicaron, por decirlo de alguna forma las especialidades, se potenciaron otras y se revisaron todos estos programas y por lo tanto las miradas hoy día son distintas. Hoy día nosotros no queremos estudiantes que vayan a práctica a servir café, sino queremos estudiantes que van a práctica, que son aprendices, que van a hacer lo que tienen que hacer, lo que dice el currículum. El currículum TP no estaba bien instalado. Una de las razones fue la herramienta que se utilizan, por ejemplo, para planificar, que apunta más bien a lo que es la formación general. El primer ejercicio como va a presentarlo. En la esquina superior izquierda, el nombre del liceo, abajo le puse pase, básicamente es un dato para saber si tiene pase o no, porque es un dato no menor. Respecto a la orientación hay que hacer un trabajo bastante exhaustivo, probar, adecuarse a los nuevos contextos, acuérdese que hay nuevas políticas también, por lo tanto desde lo que hay hoy día a nivel nacional los requerimientos tenemos que ajustarnos a las necesidades de nuestras especialidades, que son contabilidad, administración y ventas. A nosotros se nos damos un 50%, entran aproximadamente 120 estudiantes, los tres primeros que tenemos, y salen 60. Ese es más o menos, ¿ya? Y en el camino, múltiples elementos, porque esa salía y eso está, sabemos que pasa eso. Y por qué, o sea, nos duele, nos cuestionamos y todo, pero nosotros vemos el vaso lleno, porque estamos dando la posibilidad a 60 estudiantes que antes no tenían ninguna posibilidad en Cerro Navia, porque se iban, fracasaban. Qué relevante que estamos acá con una temática tan importante, ¿cierto?, tan relevante, y que se instala tanto en los colegios como es la temática, ¿cierto?, de trabajar por inclusión, para trabajar, ¿cierto?, con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, ustedes están en la vida de los colegios, ¿cierto?, el tema de la resistencia, el tema de los cambios de paradigmas, el tema de creer que es posible, ¿cierto?, de que es creer que de verdad se puede trabajar con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Y nos dimos cuenta que la última, que la versión industrial de alimentos, nos podrían dar la posibilidad de adecuar el currículum. ¿Qué hicimos? Empezamos a adecuar el currículum y ahí trabajaron dos profesores de la área de clínica, el UTP y yo. El primer desafío es eso, es pensar que tenemos un currículum prescrito, que está pensado para estudiantes con capacidades similares para comprender, así, de una, para caminar, o sea, desplazarse libremente, para comunicarse verbalmente, para escuchar, para ver, pero hay otros que no. Ahora, tenemos dos realidades. Hay jóvenes que logran, efectivamente, cumplir su práctica y reciben esta certificación. La gran mayoría de esas certificaciones viene con una adecuación curricular previa que se hizo. Por lo tanto, él tiene ciertos logros y ciertos aprendizajes. Y cuando intentamos insertarlos, ahí se genera el problema. Porque hoy el cartón no dice, no hace mención de ninguna diferencia. Un concepto y uno de los que más me interesa tiene que ver con el concepto de barreras para el aprendizaje. Un poquito cambia el paradigma hoy en día, donde la mirada está en mejorar los contextos, contextos escolares. Música Música Esta estrategia metodológica o estrategia didáctica como las otras seis que vimos, tienen pros y contras y tienen que ver con la especialidad, con la característica de los chiquillos, con nuestras características, con la organización del colegio y la decisión de incorporar una u otra es de ustedes. Gracias por ver el video.